Hola a todos, bienvenidos al sorteo número 5999 de Cafeterito Noche para hoy lunes 6 de diciembre. Nos acompañan los delegados de apostar y loterías del Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante y son más de 34 mil millones de premios. Nos tenemos ganador a esta hora y es el número 9700, número ganador 9700, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Calarca y recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar.